No te escucho tan bien ¿Eh? No te escucho el tío este con la guitarra ahí Raíz metal por lo menos El轉 apartado Leave a here by the Hay Hotel This is a Jettel Other人 in hell Yo no no ne no Este a el primer corazón Te escucho manten si pero la Titulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!